Grupo Cero, Televisión Dedicado a la Marquesa del Tambo Procurando que el mundo no la vea ahí va la pobre fea camino del taller a su paso cual todas las mañanas las burlas inhumanas la hieren por doquier cuando alguno le dice una torpeza inclina la cabeza transida de dolor y piensa con amargo desencanto ¿por qué se reirán tanto de mi fealdad, señor? una noche su viejita en el cuarto llorando la encontró y la fea pobrecita en la tragedia de su alma le confió aquel hombre que debía llevarla muy pronto ante el altar con su amiga Rosalía la que ella más quería se ha acabado de pasar cada vez que la llevan a una fiesta en procura de olvido y distracción con el último acorde de la orquesta en su alma agoniza una ilusión sus amigas ya todas se han casado solo ella está huérfana de amor pobre fea ayer le han encargado el acuar de su hermana la menor en plena juventud ya estaba vieja nunca sale una queja al ver tanta maldad soportando en su alma su lengucia como una flor de angustia la cruz de su fialdad para todos tenía una sonrisa fue noble fue sumisa su drama nadie vio pero fue tan pesada su cadena tan grande fue su pena que anoche se mató esa que sedamás ha salido y Länder una bonita pero se estaría hay una bonita bueno qué herrina ¡También! ¡Cógelo! ¡Muchas gracias! ¿Cuántas? ¿Dos? ¡Dos! ¡Dos! ¡Yo también quiero! ¡Dres a mí! ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Están meliando! ¡Canta nada, negro! ¡Canta nada, negro! Bueno. Alma, si tanto te han herido ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena La culpa de ser buena Tan buena como fuiste La culpa de ser buena, tan buena como fuiste Por amor Fue lo que empezó una vez Lo que después dejó de ser Lo que al final Por culpa de error Fue noche amarga El corazón El corazón Deja esa carta Vuelve a tu antigua ilusión Junta al dolor Alma No entorne tu ventana Al sol Feliz de la mañana No desespere Que el sueño más querido Es el que más nos hiere Es el que duele más Vive Sé Inútilmente triste Y sé Que nunca mereciste pagar con pena La culpa de ser buena Tan buena como fuiste Por amor Kindx Aquí estoy porque he venido Porque he venido Aquí estoy Día de San Isidro ¿San Isidro se garchaba a la monja esa con su mamá? Santa María de la Cabeza ¿Cómo? Santa María de la Cabeza ¿Ah, no? Sí Con razón son los madrileños tan cabezones Ay, pero a ella siempre le dolía la cabeza, no puede ser Eh, despacito, despacito Y a uno Eh, de a uno, muy bien Muy bien A ver, a verla ahora A ver, a verla que después decís que te ocupamos un lugar real A ver, a verla ahora A ver, a verla ahora No es regalo, me lo vas a comer, ¿no? A ver, mi niña, ¿cómo mueves el pandeiro? ¡Viva el pandeiro! Sea a los admiradores de Virginia que se enteren que hoy tenemos la Virginia más sexual, recordando a María de la Cabeza. Cada vez que se acuerda a San Isidro se pone cachorro. ¡San Isidro! ¡Qué salta! ¡Esa sensualidad madrileña! La coña que le anda, hace tanta palas son las campanas muxtmiros. La coña, la coña. ¡Ah! La coña, la coña, la coña, ahora, ahora! ¡Ey, está bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Te acordás todavía? Sí, todavía. ¡Ya caguea! ¡Pará un poquito! ¡Pará un poquito! ¡Más despacio! ¡Alicia! ¡Te estoy hablando a ti, eh! ¿Me entendiste? ¡Au! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Una pasión de piel que me lleva de la mano por camino nunca ha visto y que nunca me has contado tú me hiciste comprender que engañarte era muy malo y lo peor, vida mía es que llegué a comprender que el engaño que el engaño para ti es que yo me la pasaba toda pasión, toda alma hasta cuando trabajaba y hoy que tan negro me siento y hoy que tan negro me siento tengo que confesar tengo que confesar que no me atrevo a probar sino con algún amigo de mi enamorado Juan ¡Muy bien! 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 ¡Nena! ¡¿Te lo vas a comer todo?! ¿Todo? ¡No! ¡Todo no! ¡Perdad! ¡Perdad para la noche! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo es el Burjito de Burbu? No, el Brujito de Burbu, ¿no? ¿Cómo es, Alicia? El Brujito de Burbu ¿Y cómo se canta? ¿Te acuerdas? Y todas las brujerías del Brujito de Burbu Se curaron con la vacu 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 ¿Ponemos esta? Venga Venga Entonces, ¿esta qué es? Esta es... Fase 3 ¿Alagán o Fea? Esta es Alagán Encuentros de la Fase 3 Si se cae Elena, Dios mío ¿Quién la levanta? ¡Algo de corte! ¿Qué onda sola? Esa no es... Esa es Julián, ¿no? Julián, ¿por qué me dejaste... Esa es Julián Esa es Julián Esa es Julián La Marquesa deitango Aragán La pucha que es horreo y enemigo de llevarla La esquina si te frunces y tenés que laburarla Del horre batallón, vos sos el capitán Pa' que te naciste pa' ser un sultán Te gusta meditar la panza arriba en la cartelera Y oír la escampanada del reloj de Balvanera Saliré tu letargo, gánate tu pan Si yo no te largo, sos muy Aragán Aragán Si encontrás al inventor del laburo, lo fajás Aragán Si seguís en ese tren, yo te aburo cacharrás Grandulón Prototipo de atorrante Robusto gran batán Despertá Si dormido estás pedazo de Aragán El día del casorio dijo el tipo en la sotana El coso debe siempre mantener a su fulana Y vos interpretás las cosas al revés Que no te mantengas lo que vos querés Pa'l campo cacharriles que el amor no da pa' tanto A ver si se entreverá A ver si se entreverá porque yo ya no te aguanto Aragán Aragán Si seguís en ese tren, yo te aburo cacharrás Grandulón Prototipo de atorrante Robusto gran batón Robusto gran batón Despertá Si dormido estás pedazo de Aragán Muy bien Muy bien Ay pobrecita No se llama nunca tuvo novio Se llama Es la que nunca tuvo novio. Pues vale, a marquito. Pobre solterona te has quedado sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia se ha enfermado puesta de sol, es hoy tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo el novelón sentimental en el que una niña guarda en vano consumida por un mal de amor. En la soledad de tu piedra de soltera está el dolor, triste realidad. Es el fin de tu jornada sin amor y horas y al llorar van las lágrimas temblando tu emoción. En las hojas de tu viejo novelón te ves sin fuerza palpitar. Deja de llorar por el príncipe soñado que no fue junto a ti a volcar. El primero melodioso de su voz trascende el tan alto mientras pega la llovizna en el cristal. Con tus ojos más nombrados de dolor soñías un paisaje de amor. y horas y al llorar por el príncipe soñías un paisaje de amor. y horas y al llorar por el príncipe soñías un paisaje de amor. Nunca tuvo novio pobrecita porque la madre no fue a su carrino humilde de muchacha a reanimar las flores de sus años. Yo con mi montón de desengaños igual que vos vivo sin luz sin una caricia aventurosa que en mi bello da olvidar mi cruz. Bravo. Bravo. Muy bien. Norma, ¿tienes el papel ahí? Gracias. Recién te acordás, recién me decís que estando a mi lado vos eras feliz que hablando podemos volver a entendernos volver a querernos que no me mentís y hablarnos de qué decime de qué te quedan palabras que yo no escuché te queda en los labios algún juramento que no es un tormento que yo no pasé ¿de qué podemos hablar sin corazón, sin ternura, después de tanta amargura, después de tanto llorar, el tiempo ayuda a olvidar, tenemos otro destino, seguí, seguí tu camino. ¿De qué podemos hablar? ¿Por qué me mirás con tanto rencor, no es mía la culpa, fue nuestro amor, en un cielo primero, después un tormento, después un infierno de angustia y dolor? ¿Por qué no te vas, por qué no seguir, vos nunca has mirado, podrás ser feliz, no ves que en mi pecho yo tengo un vacío, un miedo y un frío, ¿por qué no seguir? ¿de qué podemos hablar sin corazón, sin ternura, después de tanta amargura, después de tanto llorar, el tiempo ayuda a olvidar, tenemos otro destino, seguí, seguí tu camino, ¿de qué podemos hablar? Muy bien ¡Bravo! Si por favor le piden a Amelia que cante, que si no después dice que nadie la... Nadie me pide Nadie la quiere ¡Ahora, la canta, la canta! ¡Ahora! Alicia, me diste, son las manchas las que se desgavían al suelo, ¿eh? Voy a cantar palabras para Julián Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja Como un aullido interminable, interminable Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido Pero entonces siempre acuérdate de lo que un día... ¡Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso... La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Tendrás amigos Un hombre solo, una mujer Así tomados de uno en uno Son como polvo, no son nada No son nada Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso... Todos esperan que resistas Que les ayude tu alegría Que les ayude tu canción Entre sus canciones Nunca te entregues ni te apartes Junto al camino nunca digas No puedo más No puedo más Aquí me quedo Aquí me quedo... Aquí me quedo... Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso... La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Tendrás amigos No sé decirte nada más Pero tú debes comprender Que yo aún estoy en el camino En el camino Por eso siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Bueno... Cruz... ¡Alicia no quiere cantar! Sí, sí, que cante Alicia ¡Qué cante Alicia! ¡Qué cante Alicia! ¡Qué cante Alicia! Cantamos todos ¡Gracias! 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 Otra parte Otra parte Otra parte Había una también de... ¿Cómo era? ¿Cómo era la otra parte? A ver ¿Pero ya canto? No Con... Con la vacuna No quería Se quita de burbu La vacuna Una colada Con la vacuna No Hay una parte que dice Pero un día llegó el doctor Manejando el cualquier motor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó ¡No! ¡Bravo! No, no, le he de echar la rosca Está la rosca Hay que dejarlo así Ahora se le va a caer el... ¿Eh? ¿Qué pasa? La fantasía que se le va a caer el... Incrófono Donde Recuerdo la tarde Que nos conocimos Tu bella figura Y mi amor por ti Me hace que bailando Te mire los labios Y tú me besaste Con loca pasión Después los dos juntos Volamos, volamos Y tus manos Y tus manos divinas Trazaron mi ser Y hoy Que deseo Tu piel Junto a mi piel Tu propio corazón Bailando en mi cabeza Bailando en mi cabeza Hoy ya no estás Tu piel Tu piel Partió contigo Tu voz Y tus encantos Murieron Para mí Hoy mismo Hoy mismo Me libero Ya no te quiero más Inventaré un amor Y habrá una nueva piel ¡Bravo! 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 Esta Va con dos amigas Sentadas en el bar Y él me disparó Tres y dos a la cabeza Menos mal, menos mal Que tratando de ocultar Que me tiraría un pedo Hice un movimiento tal Que las balas Que venían a clavarse En mi cabeza Le dieron al cantinero Y una que rebotó En la lámina de acero Pero Di una vuelta y le pegó Al mismo que disparó Y la otra Y la otra tierna mente Entró Sin hacer herida En la piel De una mujer Y murió No enamorada No 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 me tiraría un pedo. Hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. Dio una vuelta y le pegó al mismo que disparó y en la piel de una mujer murió de enamorada. No, la mujer la que murió fue la bala. ¡Adiós! 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 ¡La palomita! ¡Ah! ¡La palomita! ¡Coco! 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 ¡Ah! Le voy a saludar a Sultana, que nos está viendo desde Riyadh. Ya la voy a saludir. ¡Salude, salude! le dedico a Sultana la canción esta llegó la poesía y me dijo de Migros Carmenasa del libro de Al Sur de Europa gracias un sí o bien un no me hicieron abrir nuevos caminos abandonar caminos hasta que tope una noche con la poesía me la pasaba saltando de un lado para otro según el capricho de mis tiernas amadas que del amor solo sabían hacer el amor la poesía me dijo con solvencia para vivir un hombre no necesita borrar menos aún de un lado para otro tras su amada un hombre debe tener los pies a la altura de los pies el alma al alcance el alma al alcance de una breve caricia y el sol sobre la tierra a la hora del sol el cuerpo el cuerpo y la palabra el cuerpo y la palabra cuan ríos un trozo de pan un trozo de pan un trozo de pan un trozo de pan hace como que ama la poesía con severidad un hombre sabe que morirá y no le importa sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora un hombre le dije ambición a volar y aunque no pueda no le importa no le importa ambición a volar ama la ilusión de volar sentir en ese instante que algún día un hombre poesía es capaz de matar quitarse de la boca un beso de amor también una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa un aire un sentimiento lo golpea en el pecho también una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa un aire un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la poesía y la policía y lo encarcela me sigues poesía del hombre hablamos es capaz de hacer la guerra por casi nada capaz de morir por ideales falsos dejar morir su otra mitad en silencio se mete en el centro del volcán y lo desafía quiere atravesar los océanos con su cuerpo tocar la inmensidad del cielo con sus versos agujerear el vientre de la montaña a la piedra el hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra a la vida íntima de todos sus amantes quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandonan y se enamora ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Y ahora los muertos no mueren. Vigilan y ayudan. David Hermes Lórez. Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón, ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones, ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas, ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, mas la quiero sencillar, arrebatada una vida envuelta en delirios de juventud, en bebida, en futuras apasionadas, ilusiones enamoradas, donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Las brujas, los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego, las corrompidas bestias, acompañantes eternas del alma, buscando con tesón, perfecta carronía de la veroncoría. Y cuando ya serenó, por haber secado con mi propio sol, todas mis fortificadas heridas, las eternas lágrimas. Y cuando ya no me quedé para rememorar, ninguna tristeza, ningún muerto, entonces viviré como viven las águilas. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio abuelo. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio abuelo. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio abuelo. Al viento, al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio abuelo. ¡Bravo! 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 ¿Puedo cantar? ¿El Vizquínio no ha contado? ¿Eh? El Vizquínio ahora va a cantar. No, que va a coger la letra. Que la acompañe. Que la acompañe. Que la acompañe. Que la acompañe. Ah, ¿hacemos la patina del poeta? Que la acompañe. Que la acompañe. Que la acompañe. Que la acompañe. Hago un poco de retraso. De retraso. Qué lindo que hicimos ahora, ¿eh? Es ahora. Mujer, vendí mi azúcar. 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 Y desde entonces no dejo de gozar, de gozar, de gozar. Primitivo, imposible, salvaje entre tus piernas. Mujer, vendí mi azúcar a dar. Centro en el amor por ti, la residencia de mi canto. ¡Bravo! 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 Guauывать! ¡Bravo! ¡ традиiling musical historianes! ¡Bravo! 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 ¡romagnet Skype! ¡Bravo! swoje un serpuno de la fairía la paz y rompió en medio de la selva y en los palacios y hasta con la cabeza perdida en plena tierra. De morir mis propias ideas, mis propios deseos como hombre. Este es mi libro, vi morir a Dios y en mi regazo también a punto de morir la poesía. Inucilizada por la moda, mal vestida para que su ser sea la fiesta que la alumbra. Ya de flores y de muertos, pequeños llantos más que gritos, pequeñas vueltas de la vida, más que grandes viajes. Mi canto y mi poesía es una voz entre las dos. Y que hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan abiertos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo. ¡Aplausos! 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 ¡Qué buena! Vamos a dejar que... ...lemos la mezcla porque llega tarde al enterro de su mamá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!